Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasemos un buen rato. En Hina Kurek, uno de los actores más queridos de Turquía, está atravesando un difícil proceso que preocupa mucho a sus fans y a su familia. El famoso actor, que mañana pasará por la mesa de operaciones debido a problemas de salud, llenó de momentos emotivos las últimas horas que pasó con su familia antes de la operación. Especialmente al despedirse de sus hijos, el profundo amor y la preocupación en los ojos de Engin conmovieron los corazones de todos los que presenciaron los emotivos momentos. El famoso actor abrazó fuertemente a sus bebés por última vez y se despidió de ellos con nostalgia. En Hina Kurek, que era consciente de la gravedad de la operación, hizo todo lo posible por disfrutar de esos momentos y despedirse de sus hijos. ¿Qué ocurrió entre bastidores en esta emotiva despedida? ¿Cómo se sentían su familia y sus seres queridos antes de este día crítico? He aquí la historia interna de este dramático acontecimiento con todos los detalles. El estado de salud de Engin Akyurek se ha vuelto cada vez más crítico en los últimos meses. Especialmente debido al problema en sus pulmones, los médicos recomendaron una intervención quirúrgica urgente. Sin embargo, Engin dudó durante mucho tiempo en tomar esta decisión debido a los riesgos de la operación. El miedo a no poder volver a ver a su familia y a sus hijos era la mayor preocupación del famoso actor. Su mayor apoyo en este proceso fue su esposa Tuva Buyukustun. Gracias a la insistencia y el amor de Tuva, Engin decidió finilmente someterse a la operación. Sin embargo, esta decisión también supuso una carga emocional para él. Consciente del valor de cada momento con sus hijos, Engin quiso pasar tiempo con ellos por última vez antes de la operación. Engin Akyurek se mostró muy emocionado en las últimas horas que pasó con sus hijos antes de la operación. El famoso actor, que no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a sus pequeños bebés, trató de hacer añoranza aspirando su olor. Sobre todo, el hecho de no saber qué tipo de proceso seguiría tras la operación aumentaba aún más los temores de Engin. En esos momentos en los que su mujer Tuva estaba con él, el amor y la ansiedad se mezclaban en el corazón de Engin. Mientras abrazaba a sus hijos, les dijo, os quiero mucho, expresando quizá por primera vez de forma tan clara sus sentimientos más profundos. Esta despedida fue un momento muy difícil no solo para Engin, sino también para toda la familia. Tuva Buyukustun fue la persona que más apoyó a su marido en estos días difíciles. Tuva, que estuvo al lado de Engin y le animó antes de que se tomara la decisión de operarse, ahora destaca como una figura fuerte que mantiene unida a la familia antes de la operación. Intentando explicar este proceso a sus hijos con la mayor suavidad posible, Tuva hace todo lo posible para proteger su salud emocional. Sin embargo, a pesar de esta firme postura, Tuva también llora por dentro. La famosa actriz, muy preocupada por la salud de su marido, tiene muchos interrogantes sobre el proceso postoperatorio. Pero su mayor deseo es que Engin salga sano de la operación y se reúna con su familia. Engin Akurek vivió momentos muy emotivos al despedirse de sus hijos antes de la operación. Abrazándolos con fuerza, Engin rompió a llorar y les dijo a sus hijos, acordaos siempre de mí. Estas palabras reflejaban tanto el profundo amor de Engin como su temor ante un futuro incierto. El amor que le profesaban sus bebés ayudó a Engin a prepararse con más fuerza para la operación. Estos últimos momentos con sus hijos fueron quizá uno de los más difíciles de la vida de Engin. Mientras sostenía sus manitas, actuaba sabiendo el valor de cada momento. Engin, que quería grabar por última vez en su memoria las caras sonrientes, las risas y las miradas tiernas de sus bebés, inmortalizó estos momentos en su mente. Las declaraciones de los médicos antes de la operación de Engin Akurek revelaron una vez más lo crítico que es este proceso. Los médicos afirmaron que el porcentaje de éxito de la operación es alto, pero también existen riesgos. Hicieron hincapié en que Engin debía permanecer mucho tiempo en el hospital, sobre todo por el riesgo de infección postoperatoria. Aunque estas declaraciones críticas preocuparon aún más a la familia, los médicos afirmaron que habían reunido al mejor equipo para que Engin recuperara la salud. La familia intentará cumplir plenamente las instrucciones de los médicos en este proceso. En este difícil proceso, la devoción mutua de Engin Akurek y Tuva Buyukustun quedó una vez más de manifiesto. La pareja, unida ante las dificultades, se necesita más que nunca en este proceso. Mientras Tuva anuncia que entrará en el quirófano para estar con Engin durante la operación, Engin sueña con reunirse con su familia después de la operación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y like. Te quiero. Buen día.